Oye, qué lindo volver A la espacio en el tiempo donde te puedo ver Tu voz es como un pincel Que me pinte el alma de colores pastel Gato, esto va, va, va A la asmiera le dije va, va, va You told me, told me, ya, ya, ya Va a pasar tu mirada a cambiar I can feel your love Holy spirit love Cuando yo te conocí La maldad se fue de mí Tu dulce amor llegó En mi desesperación Me viste un nuevo corazón Y ahora todo malo está conmigo No, 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 no Y ahora todo malo está conmigo Y eso te va, 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 va Y aquí 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 Que irresistible es tu abrazo Que inexplicable sensación Toco tus manos, echas huecos Veo tus ojos, siento tu corazón Te dije todo mi alma Me arrepiento esto, esto que me desarma Y otro mi velo es play, play, play Olvida el pasado, mi sangre ya te limpió Hijo amado No tengas miedo Me quedo contigo Quédate tranquilo Tu dulce amor llegó En mi desesperación Me diste un nuevo corazón Y ahora todo malo está conmigo No por 54 Sin una protección Másöglichiento No te voy a porque Me da cuenta Fハハ Gracias por ver el video.